Una comida, ah gatico, ah si es que no pues, rechazame Por y venir el gato ya? No, bueno, la primera el gato ¿Primera? Primera Hola chicos Hello What's up gato? Hola gente Hola 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 Si, 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 si El gato esta pulo grabando Hola 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 Hostiles Si Hola Hola ¿Suena de fresca? Hola ¿Jimilante? Si ¿Se acuerdan? ¿En serio? ¿Se aceran? ¿En serio? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!